Yo soy el ingeniero Hugo Acuña, representante comercial, como ya dijo el señor, de la zona sur de la empresa Plastiagro. Plastiagro es una empresa que está en el rubro de la horticultura hace más de 10 años. Estamos en el mercado representando marcas como Nortene para las carpas de invernadero. Estamos representando lo que es la marca Marimber para lo que son mallas media sombra. Estamos teniendo sustratos para germinación de plantines, que es la marca Kequila, entre otros productos. Nosotros nos encargamos de la parte comercial y también de dar un acompañamiento a los productores que utilizan nuestros productos y son beneficiados de los servicios adicionales que estamos... Se dedica a proveer de tecnología para la producción hortícola, desde lo que es invernadero, desde lo que es sombra, también todo lo que es sistema de riego con la marca Sustream. Vamos a tener una pequeña charla a las 6 de la tarde de este día y para lanzar nuevos productos que estamos trayendo al mercado, que son los bioestimulantes de coda y también los hidrosolubles que están por salir al mercado, que sería de la marca Cristal, que es un producto de origen alemán y está en proceso de ser lanzado al mercado por la empresa Plastia. El cristal sería básicamente un hidrosoluble con contenido NPK, balanceado para cada etapa de la producción. También, aparte de los macronutrientes, que son los NPK, trae ya consigo una dosis de micronutrientes bien completo. Aparte de eso, los productos coda son bioestimulantes, bioestimulantes para control de estrés, para resarcimiento de necesidades de calcio, para controles de estrés térmico, estrés hídrico y también exceso de nitrógeno, entre otros. Nosotros estamos representando a través de agro veterinarias. En toda la zona sur trabajamos con la mayoría de las agro veterinarias haciendo la reventa de nuestros productos. Estamos trabajando básicamente en todo el Paraguay y tenemos técnicos encargados de hacer la asistencia a los que están utilizando nuestros productos y nuestras semillas también. No, invitarle a la gente para el día de mañana. Hoy ya es un poco tarde para los que les llegan la invitación. El día de mañana es el cierre. Invitarle a todos y va a haber una nueva charla mañana a las 6 de la tarde.